Bienvenidas señoras y señoras con pene a este nuevo vídeo, una recopilación No lo suelo hacer esto, pero la verdad que me ha apetecido porque el directo de ayer fue una pasada y me reí muchísimo Le dije al Capone que si podía grabar para subir los mejores momentos a mi canal y editarlo y hacerlo muy bien Porque grabar un directo es una puta mierda, para que me entendáis Así que grabé yo la primera partida y quedó super épico Mira la situación eh, Skyshock, Al Capone, Gorilla, Tum Tum y yo jugando una partida ¿Qué puede salir de ahí? Bueno, pues tóxicos éramos a más no poder, fedeando a más no poder, haciendo bronzadas a más no poder En el servidor de LAN, es que está todo hecho para que esto salga de risas La verdad que me lo pasé muy bien, aquí eran las 4 de la mañana, me acabé acostando a las 7 de la mañana jugando con estos cabrones Pero la verdad que me lo pasé muy bien y espero que os quedéis hasta el final del vídeo porque lo vais a gozar, osea vais a gozarlo Que nivel de, que extremo de toxicidad podemos llegar Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los latinos y a todos los españoles también Que nos vieron ayer por la noche, muchísima gente nos estuvo viendo, muchísima gente El chat era todo jajajajaja, es que era un descojone Así que os voy a traer la primera partida, que fue muy buena, fue muy entretenida, perdimos Es un spoiler, bueno, es la realidad, perdimos, pero lo pasamos muy bien Así que os dejo con el vídeo ¡Hasta luego! Siento raro en mis pantalones Doran, poción Y la lequia Vamos para allá Bueno, ¿cómo andamos? Andamos a toda madre Y te ando con el señor Con el Alka Punch Jacky Y el señor Skychok ¡Ostras! Te acabo de supertar, cabrón Matito selfie, ojo Venga, a tu casa ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Mátalos, mátalos a todos Bueno, a ver Ahorita la matamos, ahorita la matamos Listo Eh, primera sangre, ¿qué te parece? Vengo a tu servidor a hacer la primera sangre Esto debería de ser ilegal Este, güey Al rato se va a poner más pesado Todo así Y llegué a su país Soy español Me van a recibir en España Con los brazos en altos Y con música Y trompetas, ya verás Va a ser genial Tengo rojo además Me ha dado el rojo Me ofrecen, ¿sabes? Es que soy como un dios para ellos Y me vienen aquí Y me dan la ofrenda Toma este rojo para ti Qué grande es ¿A los enemigos les gusta estar en casa o qué? Están más en tiempo en casa ¿Vas a caer en la línea? ¿Vas a caer en la línea? Te van a mandar campeando con los lobos Pero si han venido aquí todo el equipo Gorilla, me va a pushar la línea este güey Sí, 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 voy para allá Tiene un tío Vamos por el real Vamos ahí Madre mía Madre mía Que nos mata el Que nos mata el Corre Corre que nos mata Super Flash Flash Clonariano No va a venir el troll por aquí Ten cuidado Vamos para atrás Sí, ya puse un guarda Por cualquier cosa Muy bien puesto Mira el troll ¿Me viene? No, no, no Va a tener un poco de regreso No me trolees, ¿eh? ¿Me vas a intentar hacer la mía? ¿Pero si se la inventé yo? Me intenté hacer la del champi Madre mía ¿Ya tiraron torre, güey? No mames A la mierda A ver, a ver, a ver, a ver ¿Has visto lo que le he metido? Va a ser, Gorilla Creo que eso de Thresh Ha de ser no fue buena idea, güey Que sí, que sí Tú déjame esto ¿Tú confías en mí? Pues así como tú confías en mí Si no confías en mí Vete a otro línea Por favor Abandona la línea Prefiero jugar solo, ¿vale? Que con alguien que no confía en mí No, le tiró el ulti Qué tóxico, güey Qué pedo, güey Se escapó, se escapó Le deja vivir, ¿vale? No, yo le fallé mi Q también, güey Le hemos dejado vivir Escúchame, Morgana Le hemos dejado vivir, ¿vale? Seguimos confiando en nuestro juego Nuestro juego es perfecto Verga Nosotros faltamos Ahí, ahí, ahí Está muerto, está muerto, está muerto ¿No se murió? Sí, 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 está muerto Sí, están muerto La vieja tenía como 10 bebidas Y el que fue no lo pudo matar Vamos, 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 vamos para adelante Qué traumante situación Cuidado Madre mía Madre mía, que vienen Que vienen Iba a echar la culpa Las tres muertes cuyas Se las diste a la vieja, güey Güey, la idea era 5-0 Yo la tenía perfectamente controlada, güey A la pinche vieja Sí, sí, sí Vale Escúchame, escúchame ¿Te puedes quedar en base? Eres una mamá Es esa mamá, no, mames Creo que es lo peor que me ha ido En una puta parrita Quédate en casa del Jacky Quédate en base, por favor ¿Te puedes quedar en base? Ney Vamos por todas ¿Qué tal? Voy, 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 voy Lo matamos, lo matamos ¡Está, lo agarré, lo agarré! Dale, dale, dale ¡Ostras! Estos no son amigos nuestros, ¿eh? ¡Eco, eco! ¡Ven la Teco! La migra viene por ti Lo damos, le damos, le damos ¡Ey, ey, ey! ¡Yaki, yaki, yaki, yaki! ¡Yaki, yaki, yaki! ¡Yaki! Estoy muerto, ¿qué quieres? ¡Estoy muerto! ¿Por qué me gritas? Es como si vas a una tumba Y le empiezas a gritar A una, a una pida ¡Despierta, despierta! ¡Está muerto! ¡No puedo hacer nada por ti! ¡Sálvame! Ah, Capone, yo confío en ti Tu 0-4 me, me, me da confianza, tío Porque yo sé que es Es algo, es una sorpresa Pues la Lissandra sirve por el engage Claro, claro, claro Sí, sí, sí Tiraron un buen ulti Y ganamos Ya está, hemos ganado Ah, está muerto, está muerto Güey, no pude terminar ni un maldito dicen ¡Qué pedo conmigo! Vamos ahí, buena, buena Y llegó el Gorilla a robar Sí, 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 pero no pasa nada Hay que dar confianza al equipo, ¿vale? ¡No, dile, dile! ¡Ves, ves! ¡No, a la chingada! ¡Pinche vato, pinche tóxico! ¡Tóxico! Carroñero ¡Carroñero! ¡Aprende, baboso, aprende! ¡A la verga viene por nosotros! ¡Eco, vámonos a la verga, eh! ¡Ah, pero si es pinche 3! ¡3, véndelo acá! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡E3, estado tuyo, 3! ¡Te eché la bolita, 3! ¡Me muero! Sí ¡Eh, qué bolita! ¡No! ¡Qué bolita! ¿De qué bolita me hablas? ¡Mi escudo, güey! ¡Ey, sky, sky, sky! ¡Mi bolita, dice! ¡No sé qué bolita! ¡Te aventé mis bolas, güey! ¡Qué bolas! ¡Muy buenas bolas! ¡Pero eso me fastidia en vez de ayudarme! A mí no me tiré más tus bolas, ¿eh? No me tiré más tus bolas, por favor ¡Ah, bueno! No me gustan tus bolas, güey No, nada ¡Cero! ¡Ahí voy 0-0, güey! ¡Para calentando! Prefiero ir 0-4 que 0-0, tío Porque con 0-4 es que has estado en alguna pelea, ¿sabes? Pero 0-0 ¡Jajajaja! 0-0 no has estado en... ¡Oye! ¡No has hecho nada! ¡Va! 1-7 3-8 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! A mí me han venido los 0-4, eh... ¡Ah! ¿Sabes? Es que están fedeados, yo no puedo hacer nada ¡Sí! ¡Y si están fedeados no puedo explotar a nadie! ¡Yo iba perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, güey! Pues con te, güey, ¿viste, güey? ¡Ja, ja! ¡Pílalo, pílalo, pílalo, pílalo! ¡Claro que sí, por favor! Está roto, mira, vamos a tirar todo el mapa Vamos a pasarnos al juego, vamos ¡Ostras, tío! ¡Aleja, cérdeme la torre! ¡Aleja! ¡Uh! ¡Lo he volado! Eh, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Varón, varón, 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 varón! ¡Varón, pero si está en Canadá, el varón! Vamos a por aquí, anda, por favor ¡Varón, sí! Si quieres meter de transporto ¡Uno, no veo! ¡One by one, típico! Es que es entrar en este servidor Es entrar en este servidor Y me entran las ganas de insultar a gente Así porque sí, o sea, sin razón alguna Yo soy el que más he muerto de la partida, eh Once veces, pero porque yo lucho ¿Podemos olvidar esta partida, por favor? ¿Olvidar? No, esto no se me va a olvidar, eh ¡Ah, güey! ¿Qué más quieres? ¿También a esta? ¡No, no! Míralo, míralo ¡No, no! ¡Mira el otro! ¿Cuál mira los puños? ¡Corre tú, tú, tú! ¡No se puede! Es que parece... ¡Ah! 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 ¡Qué, hace la chica a tu madre, Lula! Pero por lo menos no sé el Sonia, güey Por lo menos no lo tengo de lujo, güey ¡Ah, güey! Vale, verga, ahorita apenas salga, ropa vos, eres Sonia ¡Ay, no, pa vos! Ojalá que no salga, güey Ojalá que no salga, güey ¡Y no va a salir! ¡No salió, güey! ¿No van a dejar salir? No Ya no se hizo lo del Sonia Bueno, va, ahora en serio, eh Porque me estoy cabreando Al final, es que voy a raguear Voy a tener que cagarme en la gente Y no quiero ¡No! 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 ¡No!